Bueno, vamos a esperar a los alumnos a que poco a poco vamos a ir ingresando, a ver, vamos a esperar, son diez días, ya se puede ver. Bueno, así esperamos, estamos esperando, todavía muy temprano, estamos en el minuto. Únicamente, todavía no empezamos en el minuto. Diana, si no, se está ingresando. Rosario Huachi está aquí. Profesor, soy Carla Huachi. Ah, ya. Cambia tu nombre, Carla. O si no, créate una cuenta. Así es fácil. ¿Es la muerte de tu mamá o de tu hermano mayor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luana. Luana. Ah, hay otra Luana. Bueno, chicos. Básicamente nos estamos liberando. Sí, Dayana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, chicos. Nos hemos liberado y estamos libres, sin peso. Pasaron los exámenes mensuales. Nos liberamos de eso. Ha sido difícil. Bueno, sí, ha sido difícil, ¿verdad? Yo pienso que los exámenes en Zoom eran más fáciles, ¿verdad? Sí. Los exámenes en Zoom eran más fáciles. Pero bueno, tenemos que adaptarnos, sobrevivir a la tecnología. La tecnología no nos puede vencer, chicos. Tenemos que superar la tecnología. Y por eso tenemos que aprender a usarla, ellos saben. ¿No? Bueno, vamos a... Vayan sacando sus fichas. Vayan sacando sus fichas. ¿Ya? ¿Vayan sacando sus fichas. Ya? Para... eeeh... hacer el levito. ¿Ya? Vayan sacando sus fichas. ¿Ya? Vayan sacando sus fichas. Ya. Vayan sacando sus fichas. Parisol Bolenda, ¿tapillo cuál es? Akiño, yo soy Akiño. ¿Ya has acabado sus fichas? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a compartir. Mira, te vas a ingresar a tus compañeritos más. Compartimos la pantalla. ¿Qué hay aquí? Hoy día, D-6, porque D-6, nos toca América del Sur. Vamos a ver todo lo que es América del Sur. Entonces ya sabes, América del Sur es lo que está de moda ahora. Esto es la moda, esto es América del Sur. Así que vayan ubicándose en América del Sur. Vamos a ir ubicándose, chicos. ¿Y el profesor? Ya está. A ver, ¿qué está modizado? Son tres hojas, ¿no, profe? ¿Eh? Son tres hojas, ¿no? A ver, uno, dos, tres, siete, son tres hojas. Y ahora. No se va a decir, no olvidado, hay que numerar las hojas. Así, lo voy a hacer la primera vez. A ver. Ya, rápidamente aquí. Tenemos aquí, América del Sur. Nos dice, América del Sur está... Sí, hay así. Vamos a poner una pregunta. Sí. La respuesta es que vamos a tener que copiar. ¿De qué color lo hago? Ah, de color rojo, pues. O de color, o de lápiz, también si quieres. Yo lo hago de color rojo, ¿por qué? Para que más o menos resalte, pues, en tanto negro. Y ustedes lo puedan copiar. Usted lo puede hacer con lápiz, con color rojo, también si quieres. Lo pueden hacer. Pero si escogen un solo color, es para siempre. O hasta que termine el año. O hasta que termine la copia, también. Puede ser. Entonces, vamos a empezar, pues. Desde aquí. El tema es América del Sur. América del Sur es el subcontinente donde vivimos. Ya. Nosotros vivimos en el subcontinente de América del Sur. Esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar. Ya. Ahora, ¿Dónde se ubica? Bueno. Aquí nos dice que América del Sur se ubica debajo de América Central. Ya. Ahí está América. Ya. Y en la parte de arriba está América Central. Está por encima, ¿Dónde está? Ahí no se va. ¿Y cómo voto es? Aquí. Acá hay. Ya lo pido más. Ya. Está por encima. Ya. Encima de... ¿Dónde está? Ya. Acá. ¿Ves? Está por encima de América del Sur. ¿Ya? América del Sur está debajo de América del Centro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Hola, ¿Tú? Yo le tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En la otra clase de América del Norte y Centro, ¿Ese dejó tarea? ¿Ya? No. Porque estábamos en examen. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí ya se... Ya. Ahora sí voy a dejar tarea. Porque ya no estamos en examen. ¿Ya? Ahora sí. Nos dice aquí América del Sur. ¿Ya? Ya sabemos que está debajo de América del Centro. Límites por el norte y este. Pues este es norte, pero también en la parte este, porque desde América acá está. ¿Ya? El Océano Atlántico. ¿Ya? El Océano Atlántico. Esto que está aquí. Esto que está acá. Esto que está aquí. Nos estoy pasando el puntero. Este es el Océano Atlántico. ¿Ya? Por el oeste, el Pacífico. Este es el Pacífico. Esto que está acá. ¿No? Este es el Océano Pacífico. Por el sur. Con el paso Dandre. El cual se para la, acá está. El paso. El cual se para América de la Antártida. ¿De dónde influyen las aguas de los océanos Atlánticos y Pacíficos? ¿No? Esta que viene aquí. Esta pequeña. Este es el Atlántico. Este es el Atlántico. ¿Ya? Este que está acá. Este lado. Y aquí está el Océano. eh. Fantástico. ¿Ya? Pero este océano junta el Pacífico. Que está de este lado. Y el Atlántico que está de este lado. ¿Ya? Los junta. Países de América. ¿Ya? Y perdonar el que no sepas. ¿Ya? Bueno. Después de la clase. Y perdonar el que no sepas. Tenemos a Argentina. Bolivia. Brasil. Chile. Colombia. Ecuador. Guayaquil. Paraguay. Perú. Surimán. Uruguay. Venezuela. Y las islas. Bolivia. ¿Ya? Esos son todos los países de América. ¿No? Entonces ahí faltó Uruguay. ¿Está Uruguay ahí? ¿Ya? Están todos los países. ¿Ya? Puedes buscar si quieres en Internet América. En el sur y ahí te va a salir un país. Ahora. En América no se habla una sola lengua. ¿No? Se habla varias lenguas. O sea, varios idiomas. Tenemos aquí los siguientes. De nuevo vamos a responder la pregunta de tu compañero o tu compañera. Que nos dice. ¿Se copia? No. No se copia. Porque esto ya está en tu hoja. ¿Ya? ¿Ya? Niña de la carita. Aquí está. Aquí está. ¿Cuánto creo que está aquí? ¿Algo de ahí? ¿Ya? ¿Eh? Tienes que darme tu nombre para ponerlo a usted. Ya. No te pongo falta. No. A ver. Luego. Tenemos que en América del Sur. Se habla portugués. Se habla portugués. Yo pensaba que solamente se habla española. Y que yo pensaba que en América del Norte solamente se habla de ingreso. No. No. En América del Sur se habla portugués. También se habla español. Nosotros. Yo te puedo decir. Se habla francés también en América del Norte. Por este caso. Quechua también. Guarani también se llama. Aymara también se llama. ¿Sí? Se llama Aymara. Profesor. Este es el idioma de la selva. El dialecto de la selva. Y Arlen también. ¿Ya? Se hacía varios idiomas en América del Sur. Las ciudades más importantes de América son aquellas ciudades que atraen a los turistas. Tenemos en Brasil, San Paolo, que es una ciudad muy grande, una ciudad turística donde hay varias fiestas, pero por coronavirus no hay. Buenos Aires tenemos aquí, ¿no? Que quede en Argentina también. ¿No? Río de Janeiro, también es otra ciudad muy famosa, pero también queda en Brasil. Bogotá, en Colombia. Lima, en Perú. Caracas, la ciudad de Caracas en Venezuela. La ciudad de Santiago en Chile. ¿Ya? Vivo Horizonte en Guayana. Y Guayaquil en Ecuador. Santa Cruz en Modicia. Son ciudades importantes. ¿Ya? Por su atentivo turístico, su desarrollo cultural, su gente, ¿no? Son lugares turísticos. Los extranjeros de otros países. Páganse. Para acá. Para acá, para venir aquí. Bueno, entonces, vamos a tomar la pregunta. Seguro, tenemos los siguientes. Seguro. 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 el relieve el relieve es el tipo de suelo como son los suelos en América del sur tenemos aquí presencia de cordilleras las cordilleras son cadenas de montaña prácticamente son montañas haciendo fila luego tenemos las grandes llanuras son zonas de abundante vegetación es muy variado una gran variedad de relieve suelos férfiles para la agricultura en la costa ahora luego el clima tenemos un clima cálido porque América del vamos a poner el fondo si lo puedo a ver si lo puedo para que me entiendan no para que me entiendan cuando te dice aquí cálido creo que va a ser este mapa en este mapa ves que el país el planeta está dividido que nuestro planeta se divide en lo siguiente esto que está aquí es la línea que divide el mundo estas líneas que les pido aquí que les pido acá son las líneas tópicas si tú puedes ver aquí América acá se encuentra en la línea trópica en la línea trópica las líneas trópicas son donde el sol llega con más fuerza y por lo tanto hace más calor acá en cambio las líneas árticas es donde no llega mucho el sol y por lo tanto son líneas heladas América del Sur se encuentra aquí en las líneas del trópico por eso es que aquí en tu copia te dice el clima es cálido por la el trópico del ecuador entonces tú estás viendo aquí que el trópico del ecuador el trópico del capicorio está acá ahora luego también dice también presenta un clima temprado o sea un clima no tan frío pero como que fresquecito y esto se debe a que América del Sur se encuentra rodeado por océanos ¿ya? por eso que tiene que ver mucho los océanos con el clima hay partes frías en las alturas hay ciudades que son por encima de los 10.000 metros de altura y por lo tanto el clima es frío ¿ya? ¿cuáles son las actividades económicas de América del Sur? tenemos acá la principal actividad la minería la agricultura la galería y aquí las industrias son las actividades económicas de América del Sur aspectos importantes ya ubícate aquí porque acá a partir de aquí copiamos chicos a partir de aquí copiamos ya ya saben vaya ubicándose con el lapicito a ver ya estamos aquí América es el lugar ahí está América es el lugar si te atrasas ya bueno ya después verás el video América es el lugar este lugar ya que contiene más grande del mundo después de Estados Unidos después de Estados Unidos ahí con mayúscula ya lo dices luego número dos América ocupa gran parte del hemisferio ahí occidental ya América se encuentra en el hemisferio occidental con doble c occidental luego dice de la tierra número tres América es dividida en un subcontinente subcontinente el continente de América se divide en tres América del norte América del sur y América del centro por eso dice que América es dividida en subcontinentes ¿cuántos subcontinentes son? son tres subcontinentes ¿ya? aquí tenemos América del norte comas América central y América del sur ¿ya? luego tenemos el número cuatro el nombre de América aparece en honor a a ver no lo sabemos no sé si lo sepas voy a hacer las preguntas preguntonas a ver vamos a ver a quién le preguntan esto es sin norma si no lo sabes no hay problema ¿ya? lo vamos a hacer solo por si acaso todo a ver nosotros sabemos quién descubrió América ¿sabes? todos saben vamos a preguntar a Jade a ver Jade ya que dijo que sí a ver Jade ¿quién descubrió América? a ver Jade a ver Jade está ahí no tiene micro ¿sabes? estamos esperando yo respuesta ¿quién es con América? si ya mismo lo dijo yo no sé a ver tiene problema con el micro por eso no puede costar a ver este Luanda ¿quién es con América? empieza con C ¿puedo audio? espera voy a activar el audio ah ya sé ya puede a ver no pueden activar el audio me parece ya a ver dime no pueden no pueden este ya no pueden responder vamos a que va el audio ¿qué pasa? a ver ya con un momentito a ver audio ¿pueden activar su audio? a ver Luanda ¿pueden activar el audio? no qué talo a ver qué está pasando ¿qué está? ¿ahora? ¿ahora? ahora sí profesor yo yo profesor vamos primero con este Javier a ver Javier ¿qué es el micro América? es cierto que Cristóbal Colón es micro América pero él no le colocó el nombre Cristóbal Colón no colocó el nombre el personaje que le colocó el nombre es aquí está número cuatro a ver Américo Vespucio así se llamaba Américo por eso por eso se llama América porque el que lo descubrió se llama Américo Vespucio ¿ya? este es el nombre del personaje que descubrió América que le colocó el nombre él no descubrió él le colocó el nombre no lo descubrió ¿ya? quien descubrió América fue el que estaba Colón Américo Vespucio le colocó el nombre ahora te dice acá Vespucio era un navegante realizó un viaje al servicio de España fue probablemente el primer europeo en proponer que estas tierras eran en realidad un nuevo continente ¿ya? y que no eran parte de Asia Américo Vespucio él se dio cuenta de que América no pertenecía a Asia porque Cristóbal Colón si pensaba que pertenecía ¿ya? luego nos dice aquí América Latina corresponde al conjunto de países que hablan derivados del latín ¿ya? como a ver voy a poner acá Venezuela aquí no sé por qué no se puede escribir que raro ya listo vamos allá Venezuela aquí está Venezuela ya a ver Perú también habla latín español ¿ya? y Paraguay ¿ya? ahí está este país ahora luego tenemos aquí América Androsajona corresponde a los dos grandes países norteamericanos donde a ver vemos acá acá vamos a aumentar que habrá ingres ¿ya? ¿cuáles son los dos países donde se habrá ingres? en América del Norte tenemos aquí a Canadá y Estados Unidos porque los mexicanos no hablan ingres o sea no es su idioma oficial ¿ya? no es el idioma oficial ellos si abran ingres Canadá y Europa se hagan ingres su ida los demás países no aprenden ya siempre seguimos ahí regiones que forman el continente ya sabemos que América se conforman por tres subcontinentes América del Norte América del Sur América del Centro y el Caribe ¿no? que son pequeñas islas que están al costado de América del Centro ¿ya? no sé si te acordarás América del Centro está conformada por un montón de islas ahora división política ¿no? vamos a ver cuántos países hay en cada América en América del Norte encontramos tres países ¿ya? Canadá Estados Unidos y México en América del Centro ¿ya? siete países ¿ya? como como también en primaria solamente vamos a ver siete pero América del Centro tiene más países ¿ya? pero son pequeñas islas ya son pequeñas islas así que bueno y sus nombres son muy complicaditos para entre primaria ¿qué más tenemos aquí? luego tenemos aquí América del Sur América del Sur tiene doce países tiene doce países ¿ya? no te preocupes este niño de ratito o niña de ratito no sé no como no 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 sé a quién hablarle pero puedes ver el video ¿ya? puedes ver el video más tarde ahí 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 puedes poder ser día ¿ya? no no se pongan este y con los ya y eso es todo chicos hasta que hay preguntas hay preguntas hasta aquí chicos todo está claro hasta acá ya si no hay más preguntas ya ahí lo dejamos a partir ya hoy día se coloca la tarea creo que ya se colocó a ver vamos a ver no se olviden que la tarea se presenta en DataCole miren aquí voy a poner un ejemplo antes porque ya estaba en la hora ya aquí está tarea número por a ver esto que sí está 15 de semana sí ya está la tarea ya lo pueden ver tarea de realización de fotografía sobre los recursos naturales que exporta América vas a tener que investigar esto dos ya realizan una fotografía sobre el Día de las Américas y el 15 ¿no? el viernes es el Día de las Américas es el día donde todos los países de América se ayudan ¿no? forman un tratado de amistad ¿no? y tres dibujas y no pegan no pegan el mapa de América del Norte ¿ya? luego hay una arañita que nos dice ahí recuerda que la tarea se entrega el martes pero aquí van a poner ustedes aquí lo van a tachar y lo van a poner este miércoles porque hoy día estamos miércoles ¿ya? recuerda día miércoles no martes hasta las 3 de la tarde pasara la pasara la hora la nota mínima se le va a poner ¿ya? hasta acá llegó la pregunta chicos todo está clarito sobre la tarea ya sobre la tarea ya está colocada ya solamente para que tú la veas ¿ya? entonces si no hay más preguntas voy a pasar lista ya a ver voy a pasar lista ya para terminar a ver está aquí Acuña si Acuña está aquí Acuña Acuña ha venido Acuña Acuña siempre siempre sí Acuña Hares ha venido Branco Amache está aquí Branco Amache algún día te conocere hijo no sé dame esperanzas no no ha venido está bien Aldair Aldamir está aquí Aldamir no está Aldamir Aldamir Leonel sí se ha venido presente está 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 en shock en la micro no sé si es un muñeco pero no se mueve wow creo que se ha quedado dormido con el ojo abierto no está no se mueve ya Espinosa Dayana está aquí Dayana no está Dayana ah no sí está cierra ah que se ha desactivado el micrófono fue que ahorita lo voy a activar ya ahorita voy a dar un momentito ya sé vamos a activar el micrófono de los alumnos ya 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 está y ahora sí está allá presente profesor está allá es profesor ella es Espínola 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 yo soy Espínosa ya a ver Espínosa Dayana Espínosa Dayana Espínosa está aquí Espínola y Dayana y Olenca es Espínosa Fabricio está aquí yo soy Espínosa Dayana es Espínola Fabricio está enfermo no puede no el siguiente día ya estará está allá mi no no presente profesor ¿dónde? ¿quién es? wow eres la hermana de Javier no somos primas no no puedo creer que haya bueno siempre siempre los milagros existen y listo Bueno De verdad, de verdad Porque si no, no sé A ver, está Luana Para Montalvo ¿Llego? Presente, profe Está aquí Carla Revelo Presente, profe Y Rodrigo Willi ¿Rodrigo Willi está aquí? ¿Rodrigo? Presente, profesor Ya está Está aquí Tenorio Tenorio está aquí, ¿no? Presente Ya está, Tenorio está aquí Y Villacorta Presente, profesor Ya está Bueno, solamente ha faltado Braco Amarché Algún día lo conoceré Así como se me dio el milagro de conocer A Marisol ¿No? Voy a recordar este día Hoy día Miércoles 14 De 2001 Me vine Me dieron ese privilegio De conocer A Bob Marisol Y a Este privilegio Nunca lo olvidaré Siempre lo voy a recordar ¿Ah? No ¿Y cuándo me va a tomar? ¿Y cuándo me va a dictar? ¿Cómo? ¿Cuándo me va a decir mi nombre? Yo le dije tu nombre No, que cuándo me va a decir mi nombre No Yo te tomé asistencia Ah, eso no va a Presente, profesor Ya está Ya nos vemos Presente Nos vemos, ya está ya Ya está en la Está en la calle Doble mascarilla O alcohol en gel ¿Ah? ¿Ah? Y Ya está en la Ya está en la Ya está en la Nos vemos Chicos ¿Cuándo me va a decir mi nombre?